El PAN en la Cámara de Diputados se solidarizó con las mujeres de todo el país y destacó que este 8 de marzo, Día de la Mujer, en lugar de ser una fecha para reivindicar la lucha por las mejores. Causas conquistadas por ellas, en las que se realce la enorme dignidad de las mexicanas que trabajan día a día. Con generosidad y entrega, recordamos a este gobierno que ellas no son el enemigo, son las decisiones equivocadas y pensadas. Con cálculo político y mezquindad partidista, además, el Grupo de Acción Nacional de la Cámara de Diputados continuará en la organización. De foros y mesas de trabajo en todo el país para construir una ley general de prevención, sanción y erradicación. El coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks apuntó que desde que inició la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, «Las mujeres han sido afectadas con el recorte al presupuesto público de las estancias infantiles están desmantelando el sistema de cuidados en México», dijo. El gobierno se obstina en seguir con su política de entregar recursos públicos directamente a las madres, aunque nadie garantice su eficacia, pero ignora que el centro del problema son las pequeñas y los pequeños. El parlamentario exigió respeto al interés superior de la niñez, dado que se está vulnerando su protección y desarrollo integral, han dejado sin trabajo a cerca de 50.000 mujeres que laboran en las estancias. Sociedad en riesgo el anonimato de mujeres violentadas por apoyos directos Romero Hicks añadió que también en los últimos días se ha conocido la denuncia de «Mujeres que se encontraban protegidas en los refugios contra el maltrato intrafamiliar y por orden presidencial ya no gozarán de presupuestos públicos para permanecer ahí». Es increíble que el presidente López Obrador renuncie a su obligación de proteger a las víctimas de violencia. El dirigente de los diputados panistas recordó que, desde la década de los 90, la sociedad civil se organizó para atender esta deficiencia del Estado mexicano, quien finalmente aceptó su imposibilidad para otorgar seguridad directamente a las mujeres víctimas de maltrato.